...de 7-8 aquí en el foro para enseñarnos a bailar. ¡Adelante, muchachos! ¡Ah, sí, mi río! ¡Más bien, qué guapos vienen hoy! ¡Guapis, chiquitos, muy puestos! Mamacita, bienvenida, un placer. Gracias. Hoy vamos a bailar jazz, pero vamos a viajar un poquito en el tiempo a los años 40 aproximadamente, donde se escuchaba jazz y se bailaba la música de jazz. Hoy en día bailamos jazz a la música popular, que es igualito que sucedía en esa época, pero obviamente los gustos van cambiando, la música va cambiando, y hoy entonces lo que se baila de jazz, el estilo, es diferente. Entonces viajamos un poquito en el tiempo y nos vamos por ahí de los 40s. Traemos una canción que se llama American Patrol, que es una adaptación que hizo Glenn Miller en los 40s. Entonces por eso, digo, traemos una combinación de estilo, pero tratamos de viajar con el Luca a esa época y es lo que van a ver hoy. Serían los años de Fred Astaire, de Dean Martin, cuando se chan esos... Ajá, Glenn Miller es desde los 30s. Nada, es que su gran apogeo fue en los 40s. Sí, claro. A veces se la chitan el Oscar. ¡Qué gárbaro! Y salía Amy Fred Astaire aventándose unos pasos. Hasta Dean Martin, aunque cantaba, Dean Martin también sabía tap y bailar. Oye, entonces podríamos decir que es jazz clásico. Sí, ¿no? Sí, es un jazz más clásico. ¿De los orígenes? De los orígenes, ya que empiezan... Bueno, cuando empiezan a bailar jazz, bailan jazz en las fiestas. Cuando los afroamericanos empiezan a tener como esta expresión a través de la música, y es un baile social y bailan en las fiestas, primero. Y de ahí se va mezclando con bailes europeos, como el swing, por ejemplo, y luego también surge el tap. Y siento que es cuando se combina con la técnica clásica y con el moderno y lo suben al escenario, que empezamos nosotros a conocer una forma más técnica de jazz. ¿Qué será? ¿Así será que todo salió de Nueva Orleans o viene un poco...? La música, sí. Bueno, la música jazz, según lo que he leído, no soy expertísima, pero sí surge en Nueva Orleans. Sí, de hecho, esa música empieza a crecer después de la crisis del 29 en Estados Unidos. Oye, es cuando empieza a crecer esa música. Y el blues, pero qué maravilla, porque todo ha sido por accidentes, ¿no? Por ahí hay una trompeta que sacaba Armstrong, que era una trompeta hacia arriba. ¿Quién no sacaba? Y... ¡Cáise! Armstrong. Y entonces se le cayó y se movió la trompeta. Entonces la tocó así y descubrió un sonido. Y el sonido. Entonces de ahí se hicieron ese tipo de trompetas. Gracias. Entonces el jazz siempre ha sido como... Como el burro que tocó las trompetas. Sí, un referente y un accidente, un buen accidente, ¿no? Qué maravilla. Esas casualidades padres de la vida. A nivel musical y luego ya baile, pues se van combinando y llegamos a lo que, por ejemplo, enseño yo en mi clase de jazz en 7-8, que es una clase principiante. Empezamos con estas bases del jazz y luego iremos viajando también por el tiempo a través del semestre y les estaremos trayendo unas probaditas de cómo va evolucionando el jazz. ¿Qué le parece, maestra? ¡Vamos a ver! ¡Y una vez! ¡7-8! ¡7-8! ¡Listo! ¡Suscríbete al canal! que tiene cada uno de ellos. Y el testuario que viene, todos caracterizados. Muchas felicidades. ¿Cuánto tiempo les ha costado lograr estas coreografías? Bueno, ayer ensayamos. Estos chicos se los enseñé como en una media hora, pero estamos hablando que ellos ya son de mi programa formativo y llevan con nosotros ¿cuánto? ¿Dos años? ¿De dos años? De dos años y medio a cuatro años Dani, tres y medio, está ya por terminar el programa formativo. ¿Estos ritmos son socorridos o principalmente la gente busca más otros ritmos más modernos? Pues no, bueno, ahorita no encuentras una, casi no hay clases de jazz en donde se ve esto. Soy de las que se está atreviendo, porque como que tengo ganas de rescatar la esencia del jazz. Entonces lo estamos haciendo en 7, 8, porque es difícil encontrar clases de jazz clásico. Tengo mi maestro, muy querido Memo Tellez, es también uno de los que está dando clase, pero ya más avanzada, que le da clase a estos chiquitines, bueno, a tres de ellos, este da la clase más avanzada de jazz, yo estoy ahorita dando una clase principiante y justo lo que les vamos a enseñar a ustedes es principiante, es una adaptación un poco más, bastante más sencillo de lo que dieron con ellos. Pero esto que ustedes ven aquí, que nos trae 7, 8, es muy importante para que los papás, que los hijos quieren dedicarse al baile, vean que es una profesión y que se puede estudiar bien, y que cuando se hace bien en una academia así, pues pueden llegar a vivir de esto, del baile, ¿no? Sí, bueno, a mí lo que me pasó es que cuando yo dije que quería ser bailarina, vengo de una familia conservadora, adoro a mi familia, a mi papá todo, pero son muy conservadores, y cuando dije quiero ser bailarina, me dijeron, pues, qué bailarina, ni qué ocho cuartos, una carrera normal, digamos, porque eso no es para, pues no es para vivir, entonces yo estudié una carrera normal, estudié administración de empresas, trabajé en una empresa muy importante que no puedo hacer publicidad. Por favor. Pero tú puedes iniciar aquí después, si quieres platicar. Pero siempre conservaste ese gusto por el baile. Siempre, y bueno, ahorita lo que tratamos de darle al programa es justo esa esencia, bailar no nada más es echar relajo, que sí es increíble, nos divertimos mucho, pero hay mucha historia y hay mucho de qué aprender, es una carrera que merece respeto, es una profesión. Y el teatro musical en México está creciendo mucho. Lola Cortés desde muy chiquita hace teatro musical y de pronto, nadie lo sabe, pero llega una carrera y de pronto despunta el teatro musical y son todos ellos los que están ahí formando este fenómeno. Pero ¿sabes qué? Algo que me gustó ahorita es de que hablen también de la historia del género que nos van a bailar, porque eso es algo muy importante, porque también entiendes así hasta, por ejemplo, ve cómo vienen vestidos. Entonces, el lenguaje corporal cambia también de acuerdo a la vestimenta. Y por ejemplo, la represión que hubo hacia los negros, que desarrolló el blues, por ejemplo, que incluso ahorita se dice I am blue, es que estoy triste. Claro. Que sé que tristeza. Oiga, pues vamos a un corte y ahorita vamos a empezar con el baile. A bailar. Con la Academia 7, 8, danse. ¿Se ha hecho ya primero? O vamos a ver qué pasos nos tienen. 7, 8, adelante. Árbol 2, acá atrás. Vamos a empezar. Déjese con el maestro. Pero tenemos... Déjenme hablar a la maestra, por favor. Tenemos un reto, que es que los vamos a hacer bailar en estos ocho minutos. Les vamos a montar una pequeña coreografía, que es una adaptación de lo que acaban de ver hace ratito. Entonces, a poner atención. No vi la prueba, entonces, si me sale mal, es por eso. ¿Por qué no vi la prueba? Bueno, lo primero que vamos a aprender es un paso que se llama Grape Vine. Grape de uva y vine de viñedo. Grape Vine. Vamos a hacer pasos hacia el lado derecho. Paso derecho, uno, cruzo por adelante, abro, cruzo por atrás, abro y cierro. Y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Otra vez. Y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, cierro. Uno, dos, tres, cruzo para adelante primero. Cinco, seis, siete, ocho. Este se llama Grape Vine. Dígame. Normalmente nos dejamos mucho en los pies, pero ¿qué hacemos con las manos? Ahorita vamos al lado contrario. Uno, dos, derecha, izquierda. Cuatro, cinco, seis, siete, cierro. Uno, dos, tres, ocho. Uno me preguntó en escena, ¿qué hago con mis manos? Entonces, este es el Grape Vine. Después de ahí vamos a ir a un touch al frente, touch a la derecha, pa de buré. Es un paso que cruza, cruzo por atrás, abro y piso. Cruzo por atrás, abro y piso. Cruzo por atrás, abro y piso. Pa de buré. Entonces, juntamos los dos pasos que son Grape Vine, touch, touch, pa de buré. Siete, y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, touch. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, touch. Touch, touch, pa de buré. Touch, touch, pa de buré. Otra vez. Touch, pa de buré. Touch, touch, pa de buré. ¿Sí? Con música, ¿no? Música. No me sale ni uno. Nos faltan dos pasos. Y disfrútenlo, sonrían. Van llegando a una fiesta. Siete, y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, touch. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, y touch, touch, pa de buré. Touch, touch, pa de buré. Touch, touch, pa de buré. Izquierda, 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 izquierda. ¿Ok? Le bajamos a la música. ¿Dudas hasta aquí? Jorge Solito. Jorge Solito. A ver, va, yo Solito, a ver si me sale. Ok. Pero me va, pero con usted, maestra. Música. Con Dani, con Dani. Cinco, seis, siete, ocho. Otra vez, otra vez. Empiezas con la pierna derecha y vas a cruzar adelante y atrás. Ok. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Uno, adelante, abro atrás, abro adelante, abro y toco. Izquierda, adelante, izquierda, derecha, izquierda, adelante, izquierda. Ahora derecha, 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 izquierda, izquierda, derecha. ¡Bravo! Ahí está, quedó bonito ya. Ahí está ya, suficiente. Me dolió mi pancita. ¿Seguimos? Vamos, 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 maestra. El siguiente paso se llama charleston y es de swing. Le bajamos al sonido. Vamos primero a pensar, paso adelante, paso izquierdo adelante, atrás, atrás. Hacen una línea derecha, izquierda, atrás, atrás, derecha, izquierda, atrás, atrás, derecha, izquierda, izquierda, derecha. Ahora vamos a ver un movimiento que hacen los talones. Vamos a separarlos y a juntar. Abro, cierro. Abro, las puntas se quedan juntas. Abro, cierro. Abro, cierro. Abro, cierro. Y vamos a juntar esos dos pasitos. Entonces, abro, cierro, 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 abro, cierro. Si te cuesta trabajo, nada más haz paso, paso. Paso, 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 paso. Charleston. El que sigue se llama sugar foods. Sugar, sugar de azúcar y food de pie. Derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha. Izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda. Piensa en mover el talón hacia adelante. Derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda. ¿Sí? Y con su vestidito. Música. Desde el principio, estos nuevos. 5, 6, 7 y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, touch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, touch. Touch, touch, pa' de bouré. Touch, touch, otra vez. Touch, touch, pa' de bouré. Touch, touch, pa' de bouré. Charleston. 1, pa'. Sugar. ¡Es como! ¡Es como! Una vez más, dudas, dudas en casa. Yo digo que María Rebeca es muy buena. La otra vez, por favor, estabas de vacaciones. Ahora va María Rebeca con Leo. Yo no me acordaba que te sentías mal. No te quise aventar solito. Tú eres muy buena, eres una actriz completa. Viene, 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 viene. Y está con todo el mundo. Pero sé con usted, con usted. Venga. Ponte adelantito para que te veas. Empiezas con la derecha y... ¿Me regresan? La, 2, 3, 4, 5, 6, 7, derecha. Derecha cruzo adelante, derecha cruzo atrás, derecha cruzo adelante, derecha y toco. Izquierda, izquierda, cruzo adelante, izquierda, cruzo atrás, izquierda, cruzo adelante, izquierda, toco. Y, 2, derecha, cruzo, pa' de buré. Bien, izquierda, izquierda, pa' de buré. 1, 2, pa' de buré. 1, 2, pa' de buré, adelante. Derecha, izquierda, izquierda, derecha. Adelante, adelante. Ahora Sugar. Derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha. Izquierda, derecha. ¡Vámonos! ¡Lo lo vemos! Nos esperamos en 7, 8, Acapulco, número 31, 52, 56, 18, 56.